En Calguini también un motociclista resultó con probable fractura de un brazo cuando un automovilista le cerró el paso y provocó que se impactara contra la carretera. El responsable huyó dejándolo abandonado a su suerte. Pese a que el lesionado solo presentaba algunos golpes y raspones, se quejaba de un fuerte dolor en el brazo derecho, por lo cual fue trasladado al hospital comunitario a borro de la ambulancia de la policía municipal.